Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal Bueno, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido algunas de vosotras pero desde hace un montón de tiempo y bueno, pues son los productos de maquillaje de Mercadona que más me gustan, que más utilizo y todo esto entonces, bueno, no lo he hecho hasta ahora porque he ido sacando pinceladas de maquillaje pues esto me gusta, algún labial de Color Fix o un vídeo que hice de un eyeliner con la puntita de fieltro si me acuerdo os dejo la pestañita aquí bueno, de hecho, bueno, ahora ya no lo tengo si me gasto tengo el marrón, pero no el negro y no me lo he comprado, pues bueno, pues porque tengo otros, ¿no? pero bueno, que sepáis que me encanta entonces, tampoco he visto necesario hacer este vídeo, ¿no? digo, si he ido sacando productos de Mercadona pero bueno, me lo habéis ido pidiendo así en el tiempo varias digo, bueno, pues lo hago, ¿no? lo hago con los productos de Mercadona que a lo mejor estoy utilizando más ahora o que me gustan más de cara a primavera-verano aunque en invierno también los utilizo que no son exclusivos de ahora de esta temporada sino que los utilizo todo el año son productos que a mí me gustan que no me van a faltar o no me faltan desde hace años, ¿no? hay uno de ellos que no me va a faltar el resto lo tengo desde hace un montón de tiempo, ¿no? y bueno, pues que me encantan porque igual que de una cosa digo otra hay cosas de maquillaje de Mercadona que no me gustan absolutamente nada y de hecho, pues, os lo he dicho, ¿no? en alguna ocasión y también, pues bueno, cosas que considero pues que son caras caras para hacer maquillaje de un supermercado que bueno, pues creo que que su calidad no es mala pero tampoco es espectacular, ¿no? aunque bueno, aunque los productos que os voy a enseñar sí que me encantan, ¿eh? pero bueno, que digo lo bueno y lo malo hay cosas de Mercadona que no me gustan y esto en concreto me gusta muchísimo son solo cuatro productos seguramente los vais a conocer todas pero bueno, pues ahora concretamente, ¿no? estos días de atrás hablando con, bueno, pues con chicas del trabajo y tal y con gente, con amigas que conozco y tal bueno, pues así hablando, ¿no? concretamente, pues de cosas de Mercadona, ¿no? a lo mejor yo pienso, ¿no? o a quien nos guste maquillarnos, ¿no? yo pienso que son productos que los conoce todo el mundo o que los ha probado o que los tiene todo el mundo y a lo mejor no es así, ¿no? entonces voy a sacar cuatro productos que para mí son súper imprescindibles en maquillaje de Mercadona que me encantan y bueno, no los llevo puestos, ¿vale? me los voy a poner conforme los vaya enseñando bueno, voy maquillada, evidentemente pero no llevo, pues nada ni nada de bronceador, ni colorite ni máscara de pestañas para ponerlo que son los productos que voy a enseñar, ¿vale? por cierto, antes de que se me olvide llevo una camiseta roja es bueno, pues, ¿veis? es así como muy fresquita ¿veis el puntito? esta camiseta me la ha regalado Marga de chicas únicas ya he hablado varias veces de ella os dejaré el enlace abajo si me acuerdo en la cajita de descripción tenemos bastante amistad os he hablado de ella varias veces de hecho, de hecho tenemos muchas suscriptoras en común bueno, pues ella me mandó esta camiseta una camisa de manga larga que bueno, me la tengo carrilar me queda un poquito grande me la tengo carrilar y es de manga larga por eso digo, bueno pues ya la enseñaré y luego, ya os lo enseñaré también porque no me he acordado de traérmelo una cremita de manos que es la que estoy utilizando perdón me hidrata muy bien y tiene un olor riquísimo y es la que estoy utilizando junto con otra así voy alternando y ¿qué más? ah, y un labial así tipo un poquito como gloss ¿no? así que también me lo pongo cuando quiero llevar un poquito más de hidratación en el labio y bueno, pues que sepáis que a ella no le acababa de gustar como le quedaba y me dijo ¿quieres que te la mande? y digo, bueno y el rojo aquí se ve como un rojo más rojo ahí con un poco subtono naranja pero no, es rojo rojo lo que pasa que aquí ya sabéis que aclara mucho el tema o sea, el tema el tono el tono, no el tema bueno, pues vamos allá ¿vale? os voy a... me pongo la tengo hace un montón de tiempo esta diadema vamos, nicho a juego bueno, voy a empezar voy a empezar por la máscara de pestañas me voy a acercar un poquito que lo veáis bien a ver si me la puedo poner bien porque claro hace pues como ya 15-20 minutos que me he maquillado y el eyeliner que llevo se me ha secado espero que me la pueda poner os voy a enseñar vamos, os enseño esta máscara de pestañas la Maxi Volumen pero la marrón la negra la, bueno la tengo en... creo creo que la puse en productos acabados que ya se me secó no sé si os pasa a mí estas máscaras de pestañas y la negra por lo menos esta, no sé creo que me dura algo más la marrón pero la negra se me seca rápido aunque me encanta que la sigo comprando pero para verano me gusta mucho esta marrón la Maxi Volumen marrón de... de Mercadona me parece una máscara que deja las pestañitas muy bien sobre todo aquí en las tenemos tiesas como es mi caso y barata vale 3,50 o 3,75 por ahí no llega a 4 euros y es un tono marrón pero marrón oscuro vais a ver y me gusta mucho a ver me tenía que haber traído un espejo me lo voy a hacer aquí veremos a ver cómo sale bueno, no sé si lo veis de todas formas no me las estoy haciendo bien jo, que fallo más gordo no traerme el espejo vamos que voy a ir a por él un momentito bueno, pues ya me he traído el espejo lo tengo aquí bueno, mucho mejor bueno, no sé si me lo podéis apreciar pero bueno yo tengo una pestaña normal de larga no es que la tenga muy corta pero normalita y muy tiesa entonces que me deje así las pestañas rizaditas pues esta máscara de pestañas pocas lo consiguen y esta es una de ellas así que las recomiendo 100% bueno, pues ya están voy a mirar es que no sé cómo mirar para que me las vea ahí habrá gente que diga oye, pues pues tampoco ni fun y fa no pero para mis pestañas tizas oye os digo que no está mal también hay una de Essence de las bueno efecto pestañas postizas que me gusta mucho pero estas no quiero que me falten tanto esta como la negra que la negra no la tengo ahora bueno voy a seguir por un bronceador que bueno pues lo conoce todo el mundo son los famosos polvos de sol este creo recordar que había dos tonos este es el más claro es que no sé si sé que se siguen vendiendo pero no sé si hay dos tonos o uno no me acuerdo tiene factor de protección 15 y bueno pues creo que era el tono más claro os lo voy a enseñar están súper gastados hace un montón de tiempo que lo tengo veis aquí y aquí también tiene hendidura y bueno pues estos bronceadores me los pongo también bastante en invierno hay gente que he oído bueno claro es que depende de cada persona del tono de piel o como nos guste sobre todo el tono de piel he oído que hay gente que se le quedan muy claros a mí no a mí no incluso en invierno tengo que dar mucho más por aquí por la zona clara hacer así porque si no se me notan demasiado entonces bueno yo ahora cojo así un poco de todo quito así un pelín y bronceo me doy nada así un poquito por aquí ¿veis? es que se nota es que se nota un poco ya bronceado entonces bueno a mí se me nota a mí y claro esto ya va a gustos yo con este toque de bronceado tengo más que suficiente a mí no me gusta que se vea exageradamente aunque bueno ya veis que ya oye ya estoy ahí bueno ahora tengo el escote este que llaman de vieja que tengo bueno pues la marca de la ropa del escote y el brazo así ya va bueno pues un poquito y tal ya voy tomando ahí un poco un poco de tono ¿no? bueno colorete ¿qué colorete? lo he enseñado también más de una vez es casi 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 diría yo mi colorete preferido me lo pongo mucho más ahora en primavera verano aunque en invierno también vuelvo a decir y los polvos de sol también me los pongo en invierno pero reconozco que son productos más de primavera verano por lo menos bronceador y colorete este colorete el coral hay este de esta gama está este coralito y luego otro que es el pink que es rosa lógicamente bueno pues es diría yo el colorete mío preferido es el que más me pongo ahora aunque el de chica boom lo estoy utilizando mucho pero bueno este es como más mate aunque tiene ahí un puntito un puntito satinado no es mate mate da un pelín de no brillo es como un pelín de luz y bueno aquí lo veis un poquito más claro de lo que es así este es el tono es muy bonito también lo tengo muy utilizado no sé si se llega a apreciar pero vamos también hace mucho tiempo que lo tengo a ver si no, no se aprecia mucho es que jo me da una rabia porque no se aprecia bien bien el tono que es sí bueno creo que se ve bastante bien ves que es un pelín un pelín satinadito y nada a mí me pigmenta bastante yo también voy con cuidadito a mí tampoco oye no me gusta ir como una pepona también sacudo un poco bueno he tenido que cortar que habéis visto que ha sonado ahí el teléfono bueno el fijo es que lo tengo aquí al lado y por eso ha sonado tan fuerte sacudo un poquito y yo me doy aquí me doy aquí y de aquí subo para arriba un poquito yo me doy con estas brochitas así biseladas con esta de aquí con esta de aquí que he cogido para bronceador también la utilizo para coloretes son las dos que más me gustan bueno pues lo que es la manzanita y subo para arriba un poquito bueno pues veis a mí ya ya cambia la cara es un tono bueno pues veis fijaos que mejilla por lo menos a mí ojo a mí me gusta así un poquito como bueno pues eso pues un coralito y me tiran más los corales que los rosas yo por ejemplo ya ves que no cuando enseño cositas de maquillaje o hecho looks de maquillaje que también es algo que me está despidiendo pero es que son vídeos que a mí me me lleva mucho más tiempo a hacerlo entonces digo bueno ya que enseño estos productos salgo aplicándomelos y así hago un poquito de maquillaje también yo con este colorete a mí ya me basta no me gusta ir demasiado cargada no sé cómo se va a ver cuando lo edite yo aquí me lo veo bien voy por el otro bueno doy así un poquillo también con el colorete un pelín bueno y yo para mí para mí para mi gusto personal yo ya estoy así bien de bronceada y de colorete a mí no me gusta tampoco cargarme en exceso y por último por último ¿qué saco? bueno pues saco por último también lo saco más de una vez y esto bueno de hecho yo hace años lo descubrí por aquí es la sombra la 09 perlada creo que se sigue vendiendo el colorete vale entre 3 y 4 euros por ahí y los polvos de sol no sé si son unos 6 7 euros o así pero bueno esto dura años años y la sombra perlada pues no sé si son 3 euros 3 y pico por ahí 09 perlada yo la he utilizado como sombra muchas veces bastantes porque bueno pues son bueno pues un tipo a la sombrita que llevo así hoy en el párpado móvil pues bueno un estilo a esta a ver si la puedo abrir y ahora y muchas veces la he utilizado tiene hendidura no sé si se puede apreciar bueno es muy bonita es bueno pues eso pues como una perladita como su nombre dice ¿ves? que bonita y como sombra única si queremos poner una transición como llevo yo o simplemente como sombra única queda muy muy bonita ¿vale? como iluminador precioso se dice ¿no? bueno yo lo he oído muchísimas veces aquí yo no puedo comparar porque no lo tengo que es un un clon o se parece muchísimo del Mary Luminizer de de Balm creo que es de Balm y bueno pues no lo sé yo no lo he tenido vamos allá a mí yo este lo utilizo con discreción ¿eh? sabéis que a mí me gustan muy 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 discretitos entonces bueno ahora os diría que voy a salir también así que bueno pues tampoco me quiero pasar creo que se ve yo subo un poquito así por aquí y yo bueno con ese iluminador ya tengo más que de sobra es que claro yo me lo estoy viendo aquí y bueno en el espejo creo que me he pasado un poco igual ahora me tendré que quitar pero es que para que me lo veáis bien tengo que cargarme un poco más bueno un pelín en la nariz da mucho un toque y bueno pues nada aquí están los cuatro productitos que yo os quería enseñar que fijaos de como he salido al principio bueno habrá gente que no lo note tanto pero a quien nos gusta maquillarnos pues sí que lo notamos como he salido al principio pues eso pues nada sin colorete sin nada y ahora ya bueno pues el toque que tengo un poquito de bronceado no mucho colorete un poquito de iluminador ya bueno pues se ve como que tenemos un poquito más de pues de buena cara un poquito más así de colorcito y nada pues estos son los cuatro productos que para mí para mí como os he dicho en el título para mí son tesoros de Deli Plus de Mercadona tesoros de maquillaje por supuesto hay otros que también me gustan mucho el perfilador 04 Canela los labiales color fix me encantan los labiales mate del formato dorado son muy buenos los perfiladores también los negros normales el eyeliner tiene cosas muy muy buenas en maquillaje de hecho voy a decir una cosa no sé si estaréis de acuerdo me parece mucho más bueno el maquillaje de siempre el que han tenido desde hace años en lineales fijos como estos por ejemplo más que todas las colecciones que van sacando para mí para mí para mí son tesoros lo digo de verdad a quien le guste maquillarse Mercadona lo tenemos prácticamente en todas las localidades exceptuando pues a lo mejor pueblos muy pequeñitos pero vamos que prácticamente está en todos sitios esto a quien le guste maquillarse creo que esto debería de tenerlo porque son productos que nos van a durar mucho tiempo y que bueno pues esto nos lo ponemos todo el año colorete también aunque creo que es más de primavera verano pero yo me lo pongo todo el año y esto es muy versátil porque nos lo podemos poner como iluminador como sombrita y la máscara de pestañas muy buena yo que tengo mis pestañas súper tiesas pues bueno pues ya veis muy bueno a ver que me decís a ver si para vosotras digo vosotras porque este caso es para vosotras para chicas a ver si estáis de acuerdo conmigo en que son tesoros si los tenéis si no me imagino que sí bueno a lo mejor oye pues el coral no lo tiene todo el mundo o la sombra perlada pero bueno decidme si son tesoritos también para vosotras vale porque para mí lo son y nada espero que os haya gustado a quien me habéis dicho a veces que os haga maquillajes que tal y cual bueno pues un poquito vale no ha sido un maquillaje completo pero bueno un poquito vale y que me despido pues nada como siempre espero que os haya gustado que os haya entretenido un poquito que os haya aportado oye pues si os he enseñado algún producto que no conocíais que lo dudo que lo dudo no pues yo contenta que me voy y satisfecha así que nada os dejo y nos vemos en el próximo vídeo como siempre chao